Aficionados que viven la intensidad del botón Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Querétaro en contra de las Águilas de la América en partido correspondiente a la jornada 1, la jornada inaugural de la Liga MX Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like en forma de apoyo si crees que las Águilas de la América vencerán al Querétaro Amigos, quédense hasta el final de este video ya que les diré como ver este partido gratis y además totalmente en vivo pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación esto amigos, para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos y es que como sabemos, este partido no será transmitido por televisión abierta únicamente va por televisión de paga y así que si tú te quieres enterar de cómo, cuándo y por dónde ver este gran partido quédate hasta el final de este video Arrancamos con la actividad del Torneo Apertura 2021 el día de hoy, cuando el equipo de la América visite al equipo del Querétaro en cancha del Estadio La Corregidora amigos, por un lado tenemos al conjunto local Los Gallos arrancan esta nueva temporada con la misión de pelear otra vez por meterse al menos al repechaje ahora amigos, reciben a la América y buscarán sacar los tres puntos por otra parte tenemos a las Águilas de la América los dirigidos por Santiago Solari llegan bastante motivados a este compromiso y es que en pretemporada, jugaron bastante bien ahora amigos, buscarán sacar el triunfo y bueno amigos, el partido entre América y Querétaro podrás seguirlo por la señal en vivo de Fox Sports y también por el canal de Azteca 7, Azteca Deportes también puedes buscarlo en la página o en la aplicación de Azteca Deportes ahí lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo cracks, hemos llegado al final de este video si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y nos vemos por un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!